A faltar tan solo días de conmemorarse un año de aquella tragedia que enlutó el país entero y nos hizo unir a todos con hermanos. Esta mañana nos encontramos con unos protagonistas de aquella tragedia. El 16 de abril del año 2016, ¿dónde se encontraba usted? En mi casa. ¿Qué estaba haciendo usted esa? Esa ya casi noche. Ya era 7 de la noche. Íbamos a merendar, porque a esa hora siempre merendamos. Ya estábamos, yo ya le había servido a mi hijo y yo llevaba el plato para mí porque estábamos las dos solos. Cuando oiga eso, fue horrible. Fue algo que no quiero recordar más. Quizás es algo que muchas personas no han tratado de superar esta tragedia. ¿Dónde te encontrabas tú, Efraín, esa noche del terremoto aquel 16 de abril del año 2016? Primero estábamos afuera, luego mi mamá ya nos llamó para hacer la merienda, porque ya estaba la merienda. Mi hermano estaba un poco con dolor de cabeza, se había acostado en una cama que teníamos ahí abajo, en la planta baja, porque para mí es complicado ir al piso de arriba. Y mi mamá ya me sirvió, yo ya estaba comiendo y mi hermano no quería comer porque, o sea, se sentía enfermo. Y cuando comenzó los movimientos y comenzaron a caer todas las cosas, yo le digo mamá, temblor, mi mamá salió y mi mamá lo primero que hizo fue ponerse atrás mío. Y yo como comía en una mesa esa de plástico, yo no sé cómo hice, pero yo como pude alcé la mesa. Alcé la mesa y la puse en mi cabeza, mi mamá estaba atrás mío, mi hermano se había quedado en la cama. Y se escuchaban los ruidos que caían las cosas, caían ladrillos. Pero justo mi mamá y mi papi se habían ido a Puerto Viejo a hacer las compras de los plásticos. Habían traído vasos de vidrio, platos de losa y todo esto comenzó a caer, todo esto se destruyó. Antes, gracias a Dios, no pudimos salir porque todo eso cayó en el piso y no pude salir yo. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente en esos segundos de terror que se vivieron? Yo decía, ya esta casa se nos cae encima. Yo ya vi, para mí era la muerte eso porque como el movimiento era tan fuerte, yo pensaba que la casa no iba a resistir tan magnitud movimiento y pensaba que la casa ya nos cae encima. Ya casi por cumplir un año psicológicamente todo esto que viviste, ¿has tratado de superarlo o hay ciertos recuerdos que aún afectan en tu mente? Claro, por supuesto que va a haber recuerdos porque todavía hay réplica y uno piensa que se va a venir con más grande magnitud y va a volver a pasar otra vez lo mismo. Y uno de todas maneras queda con ese temor, con ese temor de que va a volver a pasar. Y al ver tantas cosas que pasaron durante ese 16 de abril, hay familias que lo perdieron todo, se les cayó, hay familias que hasta ellos mismos perdieron su vida porque se les cayó todo encima. La casa fue nuestra casa, pero gracias a Dios ahora con el gobierno nos están haciendo una casa, sí más pequeña que la que teníamos, pero igual tenemos para podernos ya ir pasar. Nosotros estamos aquí hospedadas donde una comadre porque... Ella les está brindando un techo hasta que... Ya es nuestra casa, ya según que después de unas dos semanas ya nos entregan, ojalá así sea porque ya tenemos tiempito que andamos así. Ya casi un año ya van a tener acá. Un año, sí, entonces eso es lo que primero tuvimos donde una hija, sino que es bien lejos. Tenemos que tener un negocio de plástico, que es lo que vivimos, entonces ya, pues ahora ya le digo, vámonos acá donde mi comadre más cerca podemos trabajar aunque sea. Tiene como latente aquel recuerdo del 16 de abril. Fue horrible. ¿Qué fue lo primero que se le vino a la mente? ¿Usted se imaginó que era un terremoto lo que estaba sucediendo? Claro, ya primero, o sea, nosotros decíamos que era un temblor pasajero, pero cuando ya vimos que era algo horrible, que oíamos que caía todo cómoda, caía todo arriba, bueno, era que la... era tabla el piscito. Y eso contuvo todo lo que es las paredes quedaron ya abajo, quedaron blandas, o sea, todo eso fue algo que no se supera todavía. Vemos que su hijo tiene una pequeña discapacidad para caminar. En ese momento, ¿cuál fue su reacción por cuidar la integridad de él, tratar de salvaguardar la vida de él? Sí, yo lo dije, lo que la voluntad del Señor, porque yo me agarré de su silla y me quedé allí con él. Después las personas que nos decían que tal vez estábamos muertos porque había caído todo, todo había caído. Yo tengo este negocito, habíamos sacado esa mercadería. En ese momento todo se destruyó, pero la vida de uno es mejor que loco, cosa material que se puede trabajar, quedamos endeudados, pero igual vamos saliendo así. Es un recuerdo que aún está presente en la vida de cada uno de los ecuatorianos que en tan solo menos de un minuto perdieron todo. Con cámaras de Pedro Lindau, informó Jonathan Zambrano. Gracias por ver el video.